¡Suscríbete! 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 Y no parece aún siendo una flor Y en el átrio de su alma siempre tiene La mayor devoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura, la mirada Que le oyendo aquella charla El corazón se le agiganta La que le pide adiós de salvo Que ponga luz en mi camino La que le espera allá a mi pueblo Esa es Mamá Muchísimas gracias